Ayer tan pronto se conoció de esta masacre, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue tajante en rechazar este acto de violencia en donde fueron asesinados estos siete uniformados de la policía. Desde tempranas horas de la mañana, junto con el director de la policía, hubo un sobrevuelo en la capital del departamento de Luila y se dirigieron hasta la zona rural, allí donde ocurrieron los hechos, en San Luis Huila. Fue un atentado sanguinario. Las imágenes son crudas y dimensionan el dolor que produce esta masacre. Sucedió a las dos de la tarde. Fue en el corregimiento de San Luis, a cuatro horas de Neiva, que siete integrantes de la Policía Nacional fueron asesinados en medio de una emboscada. En la zona reina el miedo y la zozobra, mientras los habitantes se preguntan quién está detrás de este repudiable hecho. Los uniformados solo protegían a la comunidad. De inmediato, una vez se conoció esta masacre, el presidente Petro viajó de urgencia al departamento de Luila en compañía de los ministros del Interior, Defensa y el DAPRE. Aterrizó sobre las nueve de la noche. Minutos antes, desde Montenegro, Quindío, envió un mensaje a las familias de los uniformados. No es posible que mueran ocho muchachos. Sus familias hoy, en estos dos días, tres, harán del duelo, llorarán. Y dentro de un año no sabemos qué pasa con las familias, con sus seres queridos. El gobierno debe apersonarse desde mañana mismo, de que esas familias tengan un mejor vivir. Y eso con el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es el presupuesto nacional. Y ordenó a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación. Y entonces aquí tenemos que decidir, como sociedad, cuál es el camino de Colombia. Matarlos, transportar cocaína y oro. Esa mezcla rara. ¿Cómo se verá eso de cocaína y oro mezclado? Eso es lo que nos está matando como sociedad. En Neiva está un puesto de mando unificado para hacer frente a la situación. Incluso, en este municipio pasó la noche. El jefe de Estado no dudó en señalar en redes, sin propia voz, que el atentado es un sabotaje a la paz total. Si este es el camino, todo lo que estoy hablando es carreta. Se evapora. Un llamado al que se sumó el alto comisionado para la paz y el Ministerio de Defensa. En un comunicado expresaron su solidaridad con las familias y advirtieron que este es un saboteo a los propósitos de paz del nuevo gobierno. Tras este atentado, diferentes sectores políticos hicieron un llamado a los grupos armados para que muestren verdadero interés en iniciar un proceso de paz. Nicolás Rojas, ¿qué otro llamado hicieron? Daniela, buenas tardes. No solamente fueron sectores políticos, también sectores sociales. Incluso la Iglesia Católica está rechazando vehementemente esta situación. Incluso hace unos minutos, Noticias Caracol habló con la representante de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU aquí en Colombia, Julieta de Rivero. Lo que ha dicho es que en Colombia la sociedad civil y los grupos alzados en armas tienen que mostrar verdaderos hechos de paz. Incluso dijo que una herramienta que hay en este momento es implementar los acuerdos de paz. Sin embargo, la oposición lo que señala es que hay que condicionar los diálogos con estos grupos alzados en armas, pues no pueden seguir cometiendo actos delincuenciales a lo largo del territorio nacional. Deberíamos enfocar todos los esfuerzos. en la construcción de la paz, todos los esfuerzos en la búsqueda de soluciones frente a las confrontaciones, violencias, asesinatos, amenazas a la vida humana. Rechazar el actuar criminal de estos grupos narcoterroristas. Ellos no están en disposición de construir la paz en Colombia. Y de esa manera el gobierno nacional se equivoca, peca de ingenuo. La exigencia del cese unilateral al fuego por parte de estos grupos y que parten con el gobierno sus ceses multilaterales o bilaterales. Pero para la sociedad lo fundamental es que cesen los fuegos. Le pedimos respuestas y explicaciones al ministro de Defensa, porque hasta este momento solamente hemos visto concesiones de parte del gobierno de Gustavo Petro a los grupos al margen de la ley y no hemos visto ninguna exigencia. Bien, pues también lo que señalan es que este lamentable hecho se presenta a menos de una semana que el gobierno y también los partidos de gobierno presentaron un proyecto para que los grupos alzados en armas pues iniciaran procesos negociados a través de la ley de orden público. Lo que señala es que se tiene que incluir un artículo precisamente para que aquellos grupos que están alzados en armas pues muestren verdaderos hechos de paz para iniciar procesos negociados. Es la información desde el norte de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.